¡Suscríbete al canal! Es el más grande y verdadero amor Es para ti, amor, amor Es para ti Es el mejor, mejor amor Como el milagro que nos entre dos Es el mejor, mejor amor Es el más grande y verdadero amor Hay misterio en tu mirada Caracelo, tentación Eres paz y das la tierra Compañera en el dolor Y también en el amor Es el mejor, mejor amor Es el más grande y verdadero amor Es para ti, amor, amor Es para ti Eres el mejor, mejor amor Como el milagro que nos entre dos Es el mejor, mejor amor Es el más grande y verdadero amor Ah, buenas noches, Petrito Buenas noches, don Claudio ¿Trabajándote a esta hora? Así es, pues, mi amigo Tuve que dejar varias cosas en orden Mañana salgo de vacaciones por una semana Qué bien, pues, don Claudio Que le vaya bonito, pues Muchas gracias, Catrito No puede ser de otra manera Viajo, viajo a Buenos Aires Vaya, no se anda con chicas, usted, pues Claro que no Para eso me reservé esta semana de vacaciones, ¿no? Bueno, hasta la vuelta, Catrito Muy bien, para que le vaya bien Gracias ¿No se le ofrece nada más? No, Eliana, gracias Bueno, que duerma bien No apagué la luz todavía ¿Se siente mal? Tengo una desagradable sensación de angustia ¿Por qué, señorita Clarisa? Debe ser porque esta es mi última noche aquí en la clínica ¿Pero qué dice? Parece que mañana me van a dar de alta Pero eso no es motivo de angustia La mayoría de los enfermos se ponen muy contentos Cuando saben que van a regresar a sus hogares Yo no voy a mi hogar ¿Va a la casa de familiares o amigos? Voy a un departamento que va a rentar mi hermana para mí Bueno, ese será su hogar Eso debería sentir Sin embargo, experimento un intentivo rechazo A ese lugar desconocido donde me llevarán Ahora me doy cuenta lo protegida que me he sentido aquí Pero es natural Porque está rodeada de médicos y enfermeras Pero si la dan de alta Es porque ya puede prescindir de esos cuidados ¿No crees? No son los cuidados lo que me inquietan ¿Entonces qué? Es el miedo Miedo a que me hieran Miedo a saber cosas que me harán sufrir Miedo a sentirme definitivamente sola Está definitivamente sola Por eso me decidí a ayudarla Ay, me vas a pedir que te crea Que esa señora no tiene a nadie más en el mundo más que a ti Claro que tiene a algunos familiares Pero son más pobres que ella Bueno, ¿y qué hizo con el dinero de ella entonces? Esta señora Porque según me dijiste tú Ella había sido la persona que te había ayudado a ti en un momento dado Bueno, ¿dónde metió toda esa plata? La perdió Ah, igual que tu madre, ¿eh? Aníbal, ¿qué te pasa? ¿No me crees acaso que toda esa plata es para ayudar a esa mujer? No, pero si te creo Si lo que pasa, lo que no creo Son estas fortunas que aparecen y desaparecen Así como por arte de magia Claro, no me crees ¿Y quieres que te diga por qué? A ver, dime por qué Porque tú eres un triunfador Y no tienes idea de mujeres indefensas que viven a la deriva Ay, por favor No te pongas melodramática porque no es tu estilo Y una preguntita más, oye ¿Y qué habría hecho esta señora Consuelo si no hubiera sido por ti? Saldría del hospital y no tendría dónde ir Aunque te suene melodramático Bueno, está bien, ya Ayudemos a tu viejecita enferma Me encantan los tangos Pero por favor No hablemos más de ella Tenemos cosas nosotros de que preocuparnos, ¿verdad? Tú y yo Tenemos cosas mucho más importantes Yo estoy segura de que si mi mamá te conociera y hablara contigo Te aceptaría como no era Sí, pero lamentablemente la mamá no le dio la oportunidad para que la conociera Es cierto Pero yo tampoco estoy de acuerdo con que tú te hayas ido Para mí la familia es muy importante Por eso yo no quiero formar una hasta estar muy segura Por mi parte yo te acepto encantada Ah, y cuando se casen me prometen que yo voy a ser la madrina de matrimonio Pero encantado, muchas gracias Bueno, yo los dejo ahora Tengo que irme a dormir porque mañana parto temprano sonro Pero ¿por qué no te quedas un rato más con nosotros? Sí Te vamos a dejar después Ha sido tan agradable conocerte Para mí también, pero los dejo solos y tranquilos Tengo que irme mañana sonro Chao, que te vaya muy bien Chao ¿Qué pasa? Parece que estuvieras mirando un fantasma No Estaba mirando a la pareja que acaba de entrar ¿Y? Ella se llama Silvia Es la maderastra de Ricardo ¿La maderastra del Dr. Bob? Sí Y él no es precisamente el padre de Ricardo Ay, Sergio No seas mal pensada A lo mejor están esperando el marido en ella No, no creo que esas sean sus intenciones precisamente Bueno, pero ¿qué nos importan a nosotros esas historias, no? Te quiero La única verdad que me has dicho en tu vida Es que jamás debiste haberte casado conmigo He dicho muchas otras que tú no has oído, Trinidad Pero esta es la fundamental ¿Y por qué lo hiciste? No quiero herirte, Trinidad No sigas haciendo más preguntas Voy a hacer todas las preguntas que considere necesarias ¿Estabas enamorado de mí? No No lo estaba ¿Quiere decir que me engañaste desde el primer día de nuestro matrimonio? Te quería Te estimaba Te respetaba ¿Y qué es eso comparado con el amor? Bueno, creí que ese sentimiento podría transformarse en amor Me dejés convencer por mi familia, por la tuya, por toda la gente que nos rodeaba Me has obligado durante la mitad de mi vida a vivir en medio de esta mentira ¡Es repugnante, Marcial! ¡Repugnante! Sí ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Existían los niños Un afán de mantener la imagen del hogar Convencionalismos En el fondo, miedo y cobardía ¿Cómo voy a recuperar todos estos años de felicidad que me has robado? También me los he robado a mí mismo, Trinidad Lo peor es que ya no hay remedio No hay remedio No Y no tiene objeto Que sigamos viviendo juntos ¿Y? ¿Bajaste las cosas? Sí, mi amor, estás en la recepción Entonces podemos comenzar nuestra gran aventura Ay, Claudio, solo vamos a Buenos Aires Por ahora Y verás los lugares maravillosos que te llevaré a conocer De verdad Mi amor, hablando en serio Entonces ahora tú tomarás el bus que lleva pasajeros ¿Y tú? No, yo iré después Antes tengo que pasar por la oficina Y sabes, espérame a la entrada del aeropuerto Está bien, pero Claudio, no vayas a llegar a última hora Me pone muy nerviosa esperar Está bien, no lo haré, no lo haré No te intranquilices Una cosa ¿Acaso te he hecho esperar alguna vez? No Sí, lo tomo Lo voy a arrendar de inmediato, señor Segers Apenas lo ha visto Me basta con saber que tiene dos ambientes, pieza de servicio Y que está no soleado Amaulado y con teléfono Dígame si más adelante yo quiero retirar estos muebles, ¿no hay problema? Pagando el mismo alquiler, no ¿Me dijo que lo quería para una tía suya que está enferma? Sí Quiero que ella cinta le hoy mismo ¿Y la señora se encuentra muy mal? No No está moribunda ni nada de eso Tiene algunos achaques propios de la edad En todo caso, no se preocupe Yo voy a pagar el alquiler Y estoy muy sana Y puedo firmar contrato ¿Cuenta con un aval? No necesito aval, señor Segers Le voy a dar un cheque en blanco por la garantía Y le voy a adelantar tres meses de arriendo ¿Qué le parece? Me parece muy bien, señora El doctor Ríos en primera plana Lea, doctor, lea ¿Qué le parece? Así que es verdad que Lalo, tu hijo, está en el sur Sí, señora Trinidad Está trabajando en un fondo Es el administrador Ya decía yo Que había gato encerrado en el viaje de Marisol Pero, señora, por Dios ¿En qué está pensando? En lo desastroso que es este nuevo capricho de mi hija No, señora Yo sé que no puede existir nada Entre la señorita Marisol y el Lalo, señora Ellos son como hermanos Pero sí crecieron juntos Zulema Yo sorprendí a Lalo en paños menores En el departamento de mi hija Ella vive sola Saque usted sus propias conclusiones Aún así, señora Trinidad El Lalo sabe muy bien cuál es su lugar en el trato con la Marisolcita Eso les demuestra Que no hay malicia entre ellos Me da la impresión que ha olvidado cuál es su lugar Y usted, Zulema, tiene la obligación de recordárselo Es por su bien Sí, señora Trinidad Voy a hablar con él Permiso Las alarmas están cortadas No tienes más que seguir las instrucciones Al pie de la letra Todo está programado al minuto Pato Y por favor No se te ocurra hacer nada por tu cuenta O lo echarás todo a perder ¿Qué te pasa? Nada Nada Estoy un poco nervioso Eso es todo Patricio Si no quieres que vayamos a parar todos a la cárcel Trata de mantenerte sereno ¿Ya? Sí, Claudio No te preocupes Bien Oye Y además está recomendarte Que no puedes tomar un solo trago Ahora todo depende De ti Ándate Tranquilo Te juro que haré las cosas Como me lo has indicado Está bien Tengo el tiempo justo para llegar Al aeropuerto Ya sabes dónde dejar el dinero, ¿no? Sí, Claudio Adiós Y buena suerte Adiós Siéntese por favor, señorita Sandoval Y gracias, señora Carter ¿Puede llamarme Cristina? Cristina La he hecho venir porque Me informé que usted es la empleada más antigua de la agencia Sí, así es Estoy aquí desde que Don Osvaldo Bueno, desde que Don Osvaldo abrió la agencia Deseo comunicarle a usted y a los demás empleados Que decidí hacerme cargo de la agencia Ay, qué buena noticia Me alegro mucho Creo que todos van a estar muy contentos de trabajar con usted Gracias Intentaré que esto siga funcionando como hasta ahora Y para eso es preciso que me ponga al tanto de los detalles Claro, cómo no Para empezar, tráigame la carpeta de los clientes Habrá que mandarles una tarjeta Invitándolos a seguir contando con nuestros servicios Ok Ah, y cuente conmigo para lo que quiera Gracias Permiso El dormitorio es precioso La señorita Clarisa va a quedar muy bien instalada Ojalá Ojalá Qué lástima que usted no pueda quedarse con ella, Alicia Lamentablemente no Pero vendrá a visitarla cuando pueda Ojalá Bueno, ¿y Clarisa? ¿Cuál es tu opinión? ¿Te vas a sentir bien aquí? Sí Es agradable Si tú quieres, más adelante podemos cambiar estos muebles Por otros que te gusten más No, está bien así Nadie sabe lo que pasará más adelante Ay, no, Clarisa Pensamientos negros no, por favor Tienes que aprender a mirar la vida con optimismo Voy a tratar Alicia, cuénteme Esta mujer, Eugenia ¿Es de su entera confianza? Sí, señorita Elsa Ha trabajado en casa de personas que conozco Y todos han quedado muy conformes con ella Lo más importante es el carácter Que sea una persona alegre Para que no permita que Clarisa caiga en estados depresivos Sí, Clarisa se va a llevar muy bien con Eugenia Estoy convencida de eso Adelante Buenos días, doctor Permiso Pasa Siéntate Gracias Te hice venir, Elcira Porque te tengo una muy buena noticia ¿Será lo que me estoy imaginando? Me parece que sí Hablé con el doctor Gómez Y me dijo que estaba listo para operarte el lunes Ay, doctor Tendrás que internarte en la clínica San Damián A las nueve de la mañana Ay, doctor Dígame que no estoy soñando despierta No, Elcira Esta vez es la verdad Te explicaré cómo llegar Dios lo bendiga, doctor Sandoval Dios lo bendiga Bueno, me tengo que ir Ay, perdóname, Clarisa Por andar siempre tan apurada ¿Vas a volver más tarde? Sí, es posible En todo caso, les encargué almuerzo En el restaurante de la esquina Alicia supongo que va a almorzar con mi hermana, ¿no es cierto? Yo no había pensado Sí, Alicia Quédese No me dejes sola todavía Está bien Ay, casi me olvidaba Te traje un poco de dinero No, Elsa No me hace falta Con permiso Pero claro que sí, Clarisa Necesitas plata Toma Bueno, te lo agradezco Pero no es necesario Bueno, me voy Si no alcanzo a volver hoy día Vengo mañana Que esté bien Gracias El carné de Elsa Fecha de nacimiento 14 de julio 1944 Pero este es mi carné Y a mí se me perdió el carné en la clínica Aquí está pasando algo muy raro ¿Y la señorita esa se fue? Sí Se tuvo que ir rápido ¿Qué tiene? Nada, Alicia Nada ¿Surgió algún problema con su hermana? Yo creo que ella la quiere mucho Antes me daba la sensación de que me quería mucho Ahora Yo creo que cumple conmigo Por obligación No diga eso Ella se preocupa porque nada le falte Y este departamento es muy lindo Ah, sí Pero estoy segura de que queda muy lejos del departamento donde vive ella Departamento del que Ni siquiera sé su dirección Y por supuesto tampoco su número de teléfono Así es que está decidido a llevarse la joya, señor Stevens Siempre lo estuve Solo esperaba una decisión definitiva de parte de mis socios Y que, bueno, el dinero fuera depositado en el banco central Me alegro mucho Sin embargo, pienso que por tratarse de una joya tan importante La transacción va a tener que hacerla directamente con don Aníbal Gómez Sí, sí, es lo correcto Naturalmente A menos que el señor Gómez se arrepienta de vender a la reina africana No se va a arrepentir, se lo aseguro Ahora, ¿y yo debería ir a su oficina? Desgraciadamente el señor Gómez no viene a la oficina los días sábados Pero yo me encargaré de que lo llame a su hotel Tiene que ser hoy día Yo me voy de Chile el día lunes y yo pretendo que el banco retire el collar en la mañana Sí, no se preocupe Me voy a encargar personalmente de que don Aníbal lo llame antes de las 3 de la tarde Y que puedan finiquitar el negocio en el transcurso del día ¿Qué le parece? Confío en usted Es una buena noticia Nunca pensé que Clarisa Montes iría por sus pies de esta clínica El tratamiento va a seguir en forma ambulatoria Vamos a ver cómo evoluciona Me han contado que su trabajo en la oficina de estadística es bastante bueno Sí, la verdad es que le ha ayudado bastante a trabajar ¿Y se ha sabido algo del asunto de su hermana? Bueno, precisamente a eso se diría el motivo de mi visita, Marcial La famosa Elsa apareció por fin Mira, arrendó un departamento para su hermana Y prometió pagar la clínica Eso sí que pide facilidades Bueno, si le dimos crédito a la entrada No veo qué dificultades puede haber Está bien Me voy a encargar de todo Y que los documentos estén listos a más tardar el lunes, ¿te parece? Muy bien Bueno, y Marisa, ¿cómo está? ¿He sabido las novedades? Está muy bien Bueno, con los trastornos típicos de su estado Al fin te vamos a ver convertido en un feliz papá Desde aquí empieza el Fundo San Gabriel ¿Te gusta? Es precioso Es tan rico respirar este aire ¿Y de los dos lados del camino al Fundo San Gabriel? Sí De aquí para adelante todo lo que ves Es de la señora Constanza Wilson, mi patrona Me encanta el cielo del sur Es maravilloso ¿Quién no sueña el amor? De una telenovela Un gran amor El que siempre se espera Injusto amor Porque a veces no llega Ingrato amor Te quedará varios días, supongo, ¿no? Claro Aunque no sé cuántos Depende de cómo me traten Bueno, no soy la Constanza en el Santiago Pero soy la que es como la dueña de la casa Te va a tratar muy bien Eso no me interesa Vine a verte a ti Que no es mate de pena Te lo agradezco Aunque vas a tener que entretenerte sola Porque yo trabajo desde muy temprano Soy Irene Con un amor así se tienen fantasías Que estando en soledad jamás se vivirían Qué buena idea ¿Y cómo sigue tu amiga? ¿La dejaste instalada? Ah, sí La renté un departamento muy cómodo Y ella quedó contenta Y muy agradecida Pero que algún día me llevarás a saludarla Claro, por supuesto Cuando esté mejor yo te voy a avisar Bueno Bueno, y cuéntame, pues ¿Qué pasó con Harold Stevens? Bueno, te dije Estuve haciendo todas las investigaciones Y realmente Él pertenece a la cadena de joyerías Van der Wingen Y vino especialmente a Chile A buscar la reina africana ¿Y él se va a llevar el collar? No, no creo No Yo creo que lo van a hacer todo por intermedio de un banco Se me ocurre Ustedes lo van a llamar al hotel Para que nos pongamos de acuerdo para esta noche Chin, chin ¿Y voy a encontrar la puerta de la bóveda abierta? Está abierta ¿Seguro? No haga preguntas tontas, Patricio Dejé todo arreglado de la parte de mi trabajo dentro del plan ¿Y si don Aníbal Y la señora Flora Ninguno de los dos ha ido a la oficina hoy en la mañana Y si alguien lo hubiera hecho No habría ninguna razón para que se aproximara ese lugar ¿Tiene claro cómo llegar a la bóveda? Eh, sí, sí ¿No habría sido mejor que Que usted mismo sacar el dinero de la bóveda? ¿Delante de la señorita Flora y los guardias de seguridad? Estoy por pensar que usted es definitivamente estúpido, jovencito Cumpla con su trabajo Yo cumplí con el mío Lo sé, señor Román Y no es necesario que me insulte, ¿no cree? Ah, y tampoco se olvide de usar guantes Y subir por las escaleras Y salir tranquilamente por el restaurante Señor Tibens A ver, un momentito Aquí está don Aníbal Aló Harold, qué gusto saludarlo ¿Cómo le va? Bueno, aquí me tiene Dispuesto a cederle a la reina Por supuesto, me duele mucho separarme del collar Pero sé que quedará en buenas manos Claro ¿Qué le parece si antes nos juntamos a comer En el restaurante de las galerías de Santiago? ¿Cómo a las 20 horas le parece bien? Sí, está en el piso de arriba Claro La entrada está justo por la esquina, dando la vuelta Bueno Yo le voy a... Sí Yo le voy a dar su saludo En su nombre, ¿cómo no? Bien, nos vemos entonces Adiós ¿Todo listo? Ya me viste Vamos a comer con él en las galerías de Santiago Ay, qué fantástico Ojalá Todo resulte bien Sí, Aníbal Va a resultar todo maravillosamente bien Estás linda, me gusta por lo positivo a usted ¿Quiere que me quede hasta que llegue a la cuidadora? No, Alicia Tú debes de tener otras cosas que hacer Y yo voy a estar bien No sé Todavía la noto un poco nerviosa No, no lo estoy Debe ser la excitación Por todo esto que estoy enfrentando Que es tan nuevo para mí Hasta tiene un trabajo para distraerse No Estoy tan agradecida del doctor Molina Del doctor Ríos Y de ti, Alicia Tú has sido más que una hermana para mí Nunca lo voy a olvidar Eso espero Yo también me he encariñado mucho con usted Bueno, pero nos vamos a ver seguido Y trabajamos juntas Ya Ahora sí que me voy Yo te acompaño a la puerta Gracias por venir Gracias por todo nuevamente Ay, este es un mundo maravilloso, Carmencita Hola, ¿cómo están? Hola Realmente encuentro genial que haya encontrado este trabajo Sí, estoy tan ocupada que le ruego que me disculpe Pero no tengo el tiempo que debiera para atenderla como usted se merece Ay, sí, comprendo que le estoy quitando su tiempo Pero es que este mundo me fascina Apuesto que esta maravilla es de la Riva de Neira Sí, sí, es de ella Pero por favor, le ruego que no lo mire La verdad es que yo no debiera ni siquiera recibir a nadie aquí Se ha vuelto muy importante, Carmencita No, no es eso Lo que pasa es que yo soy responsable del vestuario Bueno, y del secreto del diseño Así es que nos abandonó a sus antiguas clientas No, no las he abandonado Miren, cualquier momentito libre que tenga Yo puedo volver a coser para usted Se lo agradezco muchísimo Pero hay algo que le voy a agradecer muchísimo más Qué cosa, Sinta Mariana Que me permita ver una de las grabaciones de la Riva de Neira Yo no tengo acceso a los estudios Ay, pero mi amor, ¿cómo? Si usted es la jefa de todo esto Bueno, sí, claro Pero no tiene uno siempre la oportunidad, ¿no? Ay, pero ¿cómo no lo puede hacer? Bueno, mire, si está tan interesada Voy a hablar con Nina Ravelli A ver si le consigo una invitación para que vea una grabación Ay, millón de gracias, tesoro La voy a estar llamando todos los días para ver qué pasa Así es que no quieres ir al cine No, si no te importa, prefiero descansar He tenido una semana agotadora con las grabaciones No, no me importa Me encanta quedarme aquí contigo y conversar ¿Sabes qué? Estoy pensando seriamente De no aceptar ese ofrecimiento para trabajar en el teatro Ya te lo dije Ya tienes bastante con las grabaciones de la televisión Tú también trabajas mucho Ah, pero no es lo mismo, Sufía Yo estoy comenzando Tengo que luchar por hacerme un nombre No es tu caso Ya sabes que hay dos actrices que están esperando tu decisión de operarlas Pero no puedo dedicarme solo a mantener la juventud de señoras lindas Quiero ser un gran cirujano plástico Con muchos éxitos que me den renombre a nivel mundial Pero eso lo vas a lograr Tú sientes pasión por tu trabajo Y eso es lo más importante para el éxito El lunes hago mi primer gran trabajo ¿Sí? Cuéntame Voy prácticamente a rehacer el rostro de una muchacha Que lo tiene destruido por una quemadura Ay, qué terrible ¿Y quién es? Una chica que tiene como 17 años Se quemó el rostro de muy niña Ella no sabe lo que es vivir una vida normal ¿Y por qué no se operó antes? Bueno, no tiene recursos, es muy pobre Ella acudió a mi colega, el doctor Miguel Ángel Sandoval Y él me pidió que la atendiera Bueno, ¿y tú piensas que ella va a quedar normal? Por supuesto Tiene todas las posibilidades de quedar normal Solo depende de mí Estoy muy entusiasmado, Sofía Creo que esto va a dar mucho que hablar ¡Suscríbete! 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 Ah, me había olvidado lo grande y hermosa que es esta ciudad. Pero acá si me parece estaré de Europa. Nuestro próximo viaje de vacaciones lo haremos a Europa. Recorreremos todas las grandes capitales. Ay, eso cuesta mucho dinero, mi amor. Y a mí no me gusta viajar como pobre. Tendrás lo mejor. Voy a ser inmensamente rico. Tanto o más que tu querido Aníbal. ¿Y se puede saber de dónde vas a sacar tanto dinero? Negocios. Tengo en perspectiva grandes negocios. ¿Qué tipo de negocios? ¿No me lo puedes contar? Por ahora no. Cuando los tenga en mi mano, los habrás. Por ahora es un secreto. ¿No confías en mí? Por cierto que sí. Pero eres muy linda para pensar en negocios. Por ahora limítate a seguir siendo linda. Bueno, hagamos planes. No quiero perderme ni un minuto. Vengo solo a saludar a la paciente, señorita. Puede tomarse un momento libre si quiere. Gracias. Soy yo María Pía, ¿no me reconoces? Carlos Navarrete, el amigo de Osvaldo Carter. ¿Quién? ¿Hace vestido así? Tuve que disfrazarme de médico para que me dejaran entrar a hablar contigo. Es gracioso. Disculpe que no me ría. Pero todavía no me siento bien. No te preocupes. Creo que ahora podemos hablar con mediana calma. ¿Y cómo se encontraba la señorita Montes? Quedé algo preocupada por ella. ¿No estaba bien? No, el doctor Molina la encuentra mejor, pero yo la noto muy nerviosa, muy desazonada. Bueno, es natural, se está reencontrando con la vida. Es lógico que se sienta desorientada, pero ya se le va a pasar. Y a propósito de desorientación, ¿cuándo vamos a ir a buscar un lugar para vivir nosotros dos? Si quieres, hoy mismo. Me parece bien. Yo ahora me tengo aquí. Te espero en el hotel entonces y yo por mientras tanto voy a buscar algunos lugares que visitar. De acuerdo. ¿A esta hora terminas tu trabajo? Por lo general, sí. ¿Y después qué haces? ¿No te sientes solo? Siempre hay cuentas que sacar o cualquier otra actividad. Dice como el temprano, se levanta al alba uno. ¿No te aburres? ¿No? Estoy acostumbrado a la vida del campo. Además, Osorno está muy cerca. Me imagino que la dueña de todo esto no vive acá. Por supuesto que sí. Bueno, pasa algún periodo de tiempo en Santiago. En Viodono hace mucho. ¿Tiene muchos hijos? Una hija solamente. Dos personas en una casa tan grande. Aunque me han contado que en el verano esto se llena de parientes y amigos. ¿Y qué tal es esa gente? Simpática. Esto parece un interrogatorio, ¿eh? Me interesa todo sobre tu vida aquí. Mejor que volvamos. Nos hemos alejado bastante. Ya es bien grande, ¿ah? En el diario decía que había una función que empezaba a las 19.45. ¿Y qué hora es esa? Parece que son un cuarto para las 8. ¿Y qué hora es? Todavía no son las 7. ¿Y tanto? Vamos a esperar. Entremos el tiro. Hay una función que parece que empezó hace media hora. No, pero ¿y cómo vamos a ver la cuestión de la mitad? Pues no vamos a entender nada. Si no es película, emita. Igual se ve nomás. Bueno, ¿y si la vemos dos veces también? Sí, pues. Entremos. Entremos nomás. No, 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 no. ¿Qué haces, Elcita? Tiene el olor de la colonia y que el buce. Ay, de Roberto. ¿De dónde lo sacaste? Se le quedó el otro guillillo, el guardén. ¿Vas a tener que devolvérselo? No, es mío. Pero si sabes que es de él, no puede ser tuyo. Le voy a pedir que me lo regale. Oye, ¿tú crees que se va a enamorar de mí cuando yo esté grande? ¿La señorita Clarisa Montes? Sí, soy yo. Soy Eugenia, la persona que contrató a su hermana. Ah, pase, por favor, adelante. No sé por qué cuando sonó el timbre sentí miedo. Está muy sensible todavía. ¿Salió hoy de la clínica? Sí. Me da tanto gusto de que esté aquí, Eugenia. ¿Se puede saber por qué querías verme tan urgente? Excelentes noticias, querida Violeta. Explícate. El lunes a primera hora iniciaré la demanda pidiendo una indemnización por la muerte de Osvaldo. ¿Qué posibilidades tienes de ganar el juicio? Tú mismo me dijiste... El juicio ya lo tengo ganado. Aquí está la declaración firmada por la señorita María Pía Valdés, reconociendo su absoluta culpabilidad en el accidente que le costó la vida a tu marido. María Pía, necesito que me digas inmediatamente... Mamá, ¿qué manera de entrar es esa? ¿No me saludas? ¿No me preguntas cómo estoy? Ay, perdóname, mi amor, pero es que lo que me preocupa es muy urgente. Me duele la cabeza, mamá. No quiero que me traigas problemas. Me dijeron que un médico nuevo había venido a verte. ¿Quién es? Mamá, ¿tú sabes quiénes son mis médicos? Está Sergio, Ricardo, Don Marcial, Abinón, Miguel Ángel Sandoval. No, 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 si no me refiero a ellos, hija. Es un médico que no dio su nombre y que estuvo visitándote aquí hoy en la tarde. ¿Quién es María Pía? Ah, ¿te refieres a Carlos? Carlos, no es médico. ¿Qué dices? Es abogado. Es amigo de Osvaldo Carter. Ay, me lo temía. Ese hombre siniestro volvió. Tantas estrellas, baby. Cuando uno mira para el cielo no ve ni la mitad. Aquí en Santiago no suena. ¿Sabes? Sulema, fíjese que estoy como medio estungado ya de tanto mirar para arriba. Si quiere nos vamos. No, pues si todavía no es que a la otra exposición. Buenas noches, don Patricio. Buenas noches, Castrito. ¿Trabajando hasta tan tarde? Sí, tengo que clasificar estas cajas. Entiendo. ¿Qué hora tiene usted? Son las 20.15, señor. Ah, las 8 y cuarto. Ah, sí, sí. Quiere decir que mi reloj está bien. Me voy a ir ligerito. Ya se fue todo el mundo. Solamente queda el personal de seguridad. Bien, cuando yo me vaya voy a dejar cerrado. No se preocupe. Perfecto, señor. Buenas noches. Buenas noches, Castrito. ¿Y de cuándo que persigue a la reina africana, mi estimado amigo Stevens? Bueno, desde que usted me la arreba todo en Istanbul. O sea, que son antiguos rivales. Eso es lo que estoy descubriendo. ¿Sabes usted qué? Lamentablemente en aquella oportunidad mi avión llegó con retraso. Entonces no pude asistir a la subasta de joyas. Qué suerte para mí, ¿eh? Así cuando regresé a Europa. Mis socios estaban furiosos conmigo. Especialmente el abuelo Van de Vinga. Bueno, no es para menos. Pero conociendo una de las historias que se cuentan sobre el collar. Que una vez le fue robada al emir y luego rescatada, me conformé. ¿Cómo lo entiendo? Bueno, pensé que quizás un día la reina volvería a mis manos. Como un viejo amor que regresa. Exactamente. ¡Gracias! 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 Las alarmas están cortadas. No tienes más que seguir las instrucciones al pie de la letra. Todo está programado al minuto. Estoy tan mareada, Zulima. Parece que fue mucho día. Harto interesante. Yo tenía hartas ganas de venir. El Lalo me había contado. Señora, por favor, ¿podrían retirarse? La función termina hace mucho rato. Necesitamos cerrar acá. ¡Uy, es tarde! La señora tiene ni cómo estar enojar. Yo también tengo que acostarme temprano. Mañana me voy a teno. Oye, sujéteme, Zulima. Mírame que estoy bien mareada. Vamos, vamos, mita. El pisco sour está magnífico. Cada vez que vengo a Chile lo encuentro mejor. ¿Verdad que es muy bueno? Bueno, si quiere le pedimos otro. No, 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 suficiente. Se sube a la cabeza. ¿El lunes viaja a Inglaterra? Así es, a primera hora en la mañana. Creo que voy a echar de menos a mi reina. A propósito, quisiera pedirle un favor, señor Gómez. Pero los que quiera, pues, encantado. Desearía por última vez ver a la reina. Ya no me reuniré con ella hasta, bueno, dentro de unos días. Pero ningún problema, pues, encantado. Veo que realmente está enamorado de su reina. Así es, así es. Simón. Don Aníbal. Avisa que vamos a comer un poco más tarde nosotros. ¿Cómo no? Y vi que tengan todo preparado en la cocina para festejar el encuentro del señor Stevens con su viejo amor. ¿Cómo no, don Aníbal? Ningún problema. Permiso. Tengo muchos deseos de ver a mi reina. Bueno, aquí ya tiene. Cuidado. ¿Qué? ¿Cómo? Las alarmas están desconectadas. ¿Cómo? No puede ser. ¿Qué ocurre, don Aníbal? Esto es lo más inusitado que ha ocurrido nunca. Las alarmas de la joyería están desconectadas. El collar se encuentra completamente desprotegido. No, Dios. Insólito. No puede ser. No puede ser. ¡Alto ahí! ¡Deténgase! ¡Ponga las manos en alto! ¡Deténgase! ¡Deténgase! A continuación, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. Posiblemente en estos momentos esté cambiando mi suerte. Mi destino. Se llevaron gran parte del dinero que había en su bóveda. Marisol Ríos, ella es Contanza Wilson, viuda de Jara. Un placer, señorita Ríos. Encantada. Señorita Montes, ¿y qué hay de cierto que usted habría ayudado a impedir el robo? ¿Es cierto eso? No, es el momento. Comprenda, por favor. ¿Qué tiene ahí en primera página? ¿Es él? ¿Es él y Roberto? Yo sé muy bien que estás buscando Lo que mi cuerpo sabe dar Si con tus ojos, tú me llamas y me invitas a soñar, es una historia sin final. Es el mejor, mejor amor Es el mejor, mejor amor Es el mejor, mejor amor Es para ti Es el mejor, mejor amor 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 Es para ti Amor, amor Es para ti Gracias por ver el video.